Tiene mucha información, muchas, 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 muchas... Como siempre. Como siempre. Pero hay una que es la que se lleva todas las miradas, todos los comentarios. Todos están hablando de que se pudrió todo, así lo decíamos ayer, entre Rial y la niña Loli. Rial se cansó, apareció un tema con las nenas que hablabas vos ayer. Sí. Que ameritó que Rial ayer dijera de todo, de la misma mujer que hasta hace un mes. Era su mujer. No, pero además se quería casar, tener hijos. Bueno, sí, buen día, buen día para todos. Vamos a hablar un poco, pero vamos por noticias tristes, chicos, porque la verdad es así, se terminó finalmente la relación entre Loli y Jorge Rial. ¿Por qué triste? ¿Para ellos? ¿Es triste o no? A mí me gusta el amor, a mí me gusta que la gente se quiera y la verdad que me parece triste que se separen. Pero bueno, vamos a pasarle pronto a Horacio. Pero vamos a hablar directamente del tema, porque hay mucha información al margen de las revistas. Ayer, cuando ya se sabía que iba a salir esta tapa de la revista Caras de Loli y Antoniale, besándose con otro muchacho. En esta tapa que estamos viendo ahora en la revista Caras, se trata de Marcelo Sarabia. ¿Quién es Marcelo Sarabia? Es un empresario salteño de 30 años. Hice beso de la izquierda, ahí está. Exactamente. Que ya había sido novio de Loli y Antoniale antes de salir con Jorge Rial. Cuando Loli conoce a Rial o cuando empieza en realidad la relación, corta esta relación con Marcelo y se pone de novia con Jorge Rial. Las fotos estas, según la revista Caras, según una revista Caras que las publica, pertenecen a enero del 2013. Es decir, hace un año y medio, más o menos, cuando ya estaba la relación con Jorge Rial. No son actuales de ya, ¿no? No es que fueron el mes pasado, sino que fueron hace un año y medio, de todas maneras... Cuando Rial y Loli estaban de novios. Estaban de novios igual. Y Loli, ¿qué dice? Que son viejas. Loli todavía no habló nada, no habló nada. La revista misma dice que las fotos estas son de enero del 2013. Y a ver, por ejemplo, en Gente Rial dice, Loli usó a mis hijas para engañarme. Exactamente. ¿Por qué? Porque la revista Gente tuvo una entrevista exclusiva con Jorge Rial. Rial habló con la revista Gente y con esa declaración seguramente, bueno, se refiere a todo el tema del boliche, ¿no? Sí, porque la llegó a Esperanto, vos decías. Exactamente. A Esperanto hay un boliche en Córdoba. Ahora, cuando él dice las usó para engañarme, ¿es porque ella ahí se encontraba con hombres? Exactamente. Es lo que dice él. Es lo que dice él y lo que dice en esa revista, ¿no? En las declaraciones que hizo Jorge Rial en la revista Gente directamente que cuando ella fue junto a Rocío, la más grande, a un boliche, se encontró con un muchacho y, como decíamos ayer, vulgarmente se lo comió, ¿no? Eso era más o menos... Ahora, qué candalete que sale en realidad de la denuncia de Marianela Mirra, ¿no? Bueno, es lo que explota todo. ¿Puedo decir una cosa? Es increíble. Sí, dos tipos que viven diciendo porque yo soy de barrio, porque yo soy de barrio. No tengo nada contra ellos. De hecho, con Jorge Rial hablé varias veces. Porque yo, porque el barrio, porque el barrio... El amigo Jorge. Ah, ahí está. No, viven traicionando los códigos del barrio. Si vos ventilás todo el tiempo lo que pasa con otra persona, mandás al frente a otra persona con cosas que no la tenés que mandar al frente, hablás mal de tu ex mujer públicamente o de tu ex novia, traicionás todo el tiempo al barrio. Basta con esa cuestión. Yo soy de barrio y lo arreglamos en la esquina. Si vos sos de barrio y lo arreglás en la esquina, arreglalo en la esquina. Y si sos de barrio, no mandés más al frente a nadie. Sí, en este caso es... No digas más, soy de barrio. Porque el barrio te lo olvidaste en tu barrio. Bueno, sí, pero en el barrio también hay infidelidades y también hay desamores. Pero quedan, quedan así. Sí, pero no entendí, no entendí. Lo contás en el bar. No entendí. ¿Qué quiere decir? Que Rial no... No hables mal de tu ex mujer. Públicamente no hables mal de tu ex mujer. Sí, pero hay un dato. Y lo que pasa es que igual él quedó muy mal parado. Ahí ya pasa todos los límites, pasa todas las fronteras. Me parece que eso fue lo que a Rial le molestó más que nada. Que haya llevado justamente a una de sus ciegas un boliche sin autorización y que encima... Si era como la mamá, él le dijo que le decían más. Le decían más, exacto. Y no la puede llevar al boliche la mamá o la más. No, porque tiene 15 años. De hecho, hay una denuncia que ahora mismo vamos a repasar porque ayer Rial estaba en la radio, la verdad que enfurecido. Después en intrusos bajó un poco los decibeles, pero ayer en Radio La Red, en Ciudad Gótica, decía esto, escúchenlo. A ver. Por lo que me contaron lo de gente, uno de esos novios es un tipo, un bailantero, relacionado con la droga. Esto es grave, ¿verdad? Gracias a Dios que se terminó esa... Pero, digo, le pregunto a las marcas, ¿ustedes la quieren a una persona así? Relacionada con un tipo de la droga, el narcotráfico, que usa a los menores que hace esa locura. La verdad, terrible. Yo creo que, y repito, ¿no? Tiene que buscar algo de dignidad en algún lado y pones un espalgo allá en Córdoba y que ya, ya está. Yo te digo, no sé cómo va a salir a la calle. Pero a la justicia le digo, una menor en un boliche, en Esperanto, en este caso. ¿Cómo entró? ¿Por qué entró? ¿Quién la dejó entrar? ¿Cómo la dejaron ahí? Es grave esto. Si algún fiscal está escuchando, la verdad, yo igual voy a hacer por las mías a partir de ahora también, una denuncia formal y todo. Pero es jodido esto. Es jodido. Entonces le digo a la niña Loli, ¿qué vas a hacer? Mínimo perdón, tenés que pedir disculpas, ¿viste? De acá, la cochinchilla. No era Mariana, mi amor, mi corazón, pa, ma, no sé si eran así. Sí, pero eso para hacer hasta la semana pasada. Yo le hice niña Loli, le manda. Sí, niña Loli, exactamente. En público. Bueno, la relación de eso también siempre fue expuesta, ¿no? Mediática. Jorge, ¿saben que recién se refería a uno de los novios, o por lo menos una de las personas que se lo vincula a Loli o a Mariana Antoniale en el día de hoy? Se trata de Damián Córdoba. Damián Córdoba es un cantante al que es cordobés, él, ¿no? Tiene 27 años y se conocieron obviamente en Córdoba, donde también es Loli Antoniale. Y recién escucharon ustedes que Jorge Real decía como que estaba vinculado al tema de la droga, ¿no? Es una declaración polémica realmente la que hace Jorge Real. Este muchacho estaría saliendo actualmente con Mariana Antoniale, después de haber cortado, o en realidad un rato antes de haber cortado con Jorge Real. Y lo que se dice es que Jorge Real va a accionar en realidad judicialmente contra Mariana Antoniale por haber llevado a su hija también a un boliche sin autorización. La verdad que hay polémica en puerta, la polémica ya está planteada en realidad hace varios días. Perdón, ¿este último viernes Real y Loli se despidieron de esta manera? Sí, exactamente. ¿Hace solamente cinco días? ¿Se despidieron así a los abrazos y los besos? Eso fue el viernes cuando Mariana se iba del departamento que le alquila a Jorge Real. Ella vivía junto a su hermano y esas son las fotos de la despedida. ¿Por qué se iba de ahí? Sí, porque ella terminó la relación, no le paga más el departamento. Ah, y le dijo, bueno, se va, se despidieron bien. Exactamente, se despidieron bien. Después, cuando una de las hijas le cuenta el tema del boliche, bueno, ahí explota todo nuevamente. Pero ayer decíamos, habló en la radio primero Jorge Real, después habló en la tele, la verdad que con los decibeles bastante más bajos, estaba mucho más tranquilo, pero se refirió a la tapa de la revista Caras. Qué bárbaro. Hoy obviamente que me duele ver la tapa, verme a mí en esta posición, no me gusta. ¿Y la otra tapa con las dos fotos? Y la otra tapa con las dos fotos, no me gusta. ¿Pero te duele? No, no. ¿Cómo no te va a doler? Jorge no te va a fumar. No, me duele, pero no por mí, porque yo soy grande y porque el ser humano es particular y es especial y tiene debilidades. Me duele la otra historia, mi hija me duele. Mis hijas están muy dolidas, muy dolidas. Va, cuenta de sufrir a vos. Muy dolidas, muy dolidas. Están más que yo. Yo soy un tipo que se toman las cosas de otra manera, yo tengo que salir todos los días laburadas, yo tengo que todo el día levantarme, ir a la radio, venir acá, estar listo, mis hijas me necesitan entero, y yo estoy ahí. Si yo me caigo, se cae todo, me cae todo, todo, todo el mundo se me cae. Ya se me cayó un pedazo, voy a dejar y se caiga todo. Yo había apostado. Yo había apostado por el amor, había apostado por un montón de cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Vale más llorar? No voy a llorar, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Esperaré que la vida me dé otra oportunidad. ¿Por qué me la va a dar? Porque ¿saben qué? Aunque mucho del otro hotel tengo una imagen, mi hijo de puta y todo, yo soy buena persona. Entonces en algún momento voy a poder rearmar mi vida con una buena persona. Bueno, yo soy buena persona, dijo Rian, la vida me va a dar otra oportunidad seguramente, porque ¿qué te pasa? No estoy bien. ¿Qué te pasa? Y esto me toca, me, me, me... ¿De qué estás hablando? El tema, no lo vi bien a real y qué sé yo. ¿Estás actuando, Tenia? No, precisamente yo. ¿Estás actuando? ¿Qué pasa? ¿Vos decís que él está actuando? No. Ah, vos decís que lo de él es todo un... ¿Qué habrá de verdadero detrás de todo esto? Es coherente, es coherente porque él mediatiza la vida de los demás y mediatiza la suya. En eso es muy coherente. No, es imposible que no la mediatice, porque además todos le van a preguntar y él no puede negarse a contestar. Claro, es verdad, pero no lees mal de tu ex o... Sí, para mí la pifió... No se olviden del barrio, de lo que siempre pregonan, que tienen barrio. Está bien, del barrio te lo comparto, pero no puede ser el tema de gustar a las hijas. Ese tema me parece que ya excede todo, por eso explota tanto real. Pero bueno, ¿vamos con las revistas? ¿Vamos directamente? Por favor, sí. Arranquemos, a ver, vamos con Horacio primero, vamos. Mirá, seguimos con los intrusos. ¿Qué pasó? Bueno. Oh, y es la mamá de... El niño pobre de la disputa, Fabiana Liuzzi. Estamos hablando del caso Ventura. Ahí está. ¿Tomi? Sí, bueno, estamos hablando del caso Ventura, obviamente. Está Fabiana Liuzzi haciendo esta declaración. Ya había salido esta semana confirmando oficialmente que su hijo era de Luis Ventura. Afortunadamente el hijo ya tiene un mes y medio y ya está bien. Obviamente se sigue recuperando en terapia intensiva con cuidados intensivos en realidad en un hospital de Córdoba. Pero afortunadamente ya está bien el bebé y pronto seguramente se le esté dando el alta. Seguimos con las revistas, ¿les parece? ¿Maxi López? Sí, vamos a ir con Maxi López. Uy, yo tengo a Maxi López. Porque Maxi López cuestionaba, ustedes ya saben que a mí muy bien no me cabe. Pero bueno, vamos a ir con la objetividad, claro, como siempre. A ver, vamos con la revista Caras y estas fotos de Maxi López acá en la Argentina. En una plaza de Puerto Madero junto a sus tres hijos. Recordemos que ya los tiene con él. Los va a tener consigo 20 días. Aunque este sábado, cuando sea el casamiento de Guandanara, se los va a ceder. Porque en realidad la custodia la tiene él durante estos 20 días de vacaciones que tiene. Pero este fin de semana los va a tener Guandanara cuando se case con Mauri Carri. Ahora, mi pregunta es la siguiente, señores y señores. ¿No puede con toda la plata que tiene el señor López, con todo lo que lo rodea? ¿No lleva a la plaza? ¿Una plaza? ¿Acá en la capital? ¿Lo lleva? Escúchame, lleva a los dos lados. ¿No te crees que lo lleve? Pero escuchame una cosa. No, mi amigo, los pibes tienen... Los pibes tienen que ir a la plaza, ensuciarse con tierra, lastimarse las rodillas cuando se caen de una maca. Escúchame una cosa, Maxi López es un rata, chicos. Escúchame, lo lleva con la pelota que seguramente le cedió el club a la plaza. ¿No te crees que no lleve al Monumental que le pida a Don Ofrio? Che, ¿me prestás la llave del Monumental que voy a llevar a los pibes a jugar? No, 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 no. Tomi, Maxi López la pifiaste. Nos divide... La pifiaste. El támesis. Bueno, puede ser. Yo me voy a mantener en mi postura y le voy a justificar. Maxi López llegó al otro lado. Para, 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 ¿podés volver? Nos divide... En Riachuelo. Así sos más nacional y popular. Sos de pensamiento estratégico. Porque tengo pensamiento nacional ahora yo como postre. Sos de barrio. Nico Magaldi dice siempre a punto de ser el número uno. Genio. Genio. Vamos, Nico. Nico Magaldi. Lo bancamos todos a este muchacho, ¿eh? Genio, genio Nico Magaldi. Lo bancamos todos a Magaldi, la verdad que sí. Está bien, siempre... Escúchame, si no te quiere... Si no te defendes vos, no te defiende nadie. Si no te querés vos, no te va a querer nadie. Entonces está bien, hay que decir siempre a punto de ser el número uno. Pero obvio, aparte la carrera, ¿sabes? Meteórica que tuvo este muchacho este año, que ahora el sábado este arranca con la cocina del show. Bueno, eso se lo ganó. Eso se lo ganó. A mí me consocó gracia un poco la frase de siempre a punto de ser el número uno. Pero la verdad es que se lo ganó. Hay que tener ambición. Está bien lo que dice Nico. Hay que tener ambición y ahí llegan las cosas. El reconocimiento de Tinelli se lo ganó. Bueno, ¿qué pasa con Tevez? Bueno, vamos con Tevez y las fotos porque está en Disney. Le cumplió el sueño a las niñas. Se fueron... Bueno, obviamente no está convocado para la sección, así que tiene tiempo libre. Y ahí estamos viendo las fotos de Tevez. Hermosos. Le prometió el viaje a las dos hijas y finalmente se fue a Disney. Maxi López, para vos. Ahí tenés. Mirá cómo Tevez lleva a sus hijas a Disney, lo lleva a Patronón y vos lo llevás a la plaza acá a la vuelta, Maxi López. Escuchame una vuelta. No, vos no podés más. Esta es una forma de decir, ¿saben qué? A todos ustedes que están festejando porque no me pusieron, no me puso Isabela. Mirá, toma pelito para la vieja, estoy con el rato de Mickey. Chiva Calencio, Chiva Calencio para toda la selección. Y aparte Tevez dijo, no voy a ver los partidos de la selección. Dijo, no voy a ver la selección por la tele. Capaz que prefiere estar en Disney y no en E6 ahora. No. Bueno. Chiva Calencio no. Hace lo que se puede con las circunstancias que te va dando la vida. ¿Qué es eso? Perfecto, perfecto. Pero tampoco es que hace Chiva. Ahora, banco a Maxi López en llevar a los pibes a la... Es más, yo te diría, no lo lleves a Puerto Madero. Llévalo a par que les ama. Pero está bien, es una plaza al fin. Hay tierra, lombrices, digamos... Su postura, su postura, Horacio, la mía es la mía. Yo la voy a sostener. No sé quién hace el castillo que me va a venir acá a hacer la contra. Ahora viene el castillo y vas a ver lo que te espera. Bueno, chicos, chau. Nos vamos a la pausa. ¡Pas!